Buenas tardes en este 25 de julio, lunes. Hoy me voy a hacer un pequeño homenaje, recordando que hace 30 años, esta península, estos ciudadanos, los que había entonces y los que quedamos todavía, tuvimos un hilo conductor que era la ilusión, proyectos en común. Barcelona, Ciudad Olímpica, con una apertura de Olimpiadas y un cierre maravilloso. Sevilla, Exposición Universal, La Cartuja y Madrid, Capital Cultural. Cada lugar cumplió con creces su cometido. Por una vez los ciudadanos, y fijaros que digo ciudadanos de la península, parece ser que estábamos de acuerdo. Los partidos, las administraciones, los políticos. Por una vez, parece ser que sumaron esfuerzos. Recuerdo que yo en junio había tenido un accidente de moto y no de paquete que nos mandó ya de baja lo que quedaba de curso. Y pude salir poco por Barcelona durante las Olimpiadas, pero salió un poquito, porque tenía una cierta inmovilidad. Pero lo seguí todo por televisión. En la actualidad, 30 años después, en el 2008, hemos tenido una depresión económica. No una crisis, una depresión en toda regla. Hemos tenido la pandemia, el confinamiento, hemos tenido el volcán de la Palma, tuvimos Filomena, tenemos una inflación galopante, se nos ha fabricado una guerra en Ucrania, que desde mi modesta opinión podía ser totalmente evitable. Y como en efecto carambula, ese malísimo llamado Putin, que no lo es tanto, aunque no es santo ni mi devoción, y el buenísimo de Biden, ¿desde cuándo los norteamericanos han respetado derechos humanos? ¿Desde cuándo los norteamericanos tienen Guantánamo? La toma del Capitolio. Que dejen paso a otros, a China, a la India, otras potencias autoritarias posiblemente, tendrán el liderazgo. ¿Qué iba a hacer la industria armamentística si no podían vender almas? La parte rusa de Ucrania se podría pactar con los ucranianos, el Donbass. ¿Era necesaria esta guerra? No. Y las consecuencias de ella, menos. Y viene la pandemia social a nivel mundial. Lo dije hace tiempo, durante el confinamiento. Si el trabajo falla, si las despensas de las casas, las neveras, los frigoríficos, están vacíos, allí donde haya niños, abuelos, gente que cuidar, y donde no haya pan para dar, el conflicto está asegurado. Llámese España, llámese Francia, llámese Italia, llámense las Cochimbambas. Ojalá todo esto sea hipótesis que no se cumplan. Ojalá todo esto sea un mal sueño. Ojalá las ilusiones vuelvan, los proyectos en común vuelvan, que tengamos diferencias es normal, ojalá las solventemos en mesas de diálogo, pactando, pactando, cediendo en lo que se puede ceder unos y otros, e intentando proyectar un mundo nuevo, mejor, óptimo para la gente que menos tiene. Ojalá las eléctricas, los bancos, los que más tienen, sean un poquito solidarios, sin coacciones ni amenazas, con los que menos tienen. Un poquito. Pequeños impuestos que los demás también pagamos, y no tenemos el poderío de ciertas personas. pues hoy voy a recordar muchas cosas. Yo entonces tenía 40 años, alrededor, en el 92, ahora estoy en el 71. Como creo que dentro de 30 años no podré celebrar los 60 años de las Olimpiadas de mi ciudad natal, la exposición universal de Sevilla y mi ciudad de adopción que es Madrid, capital cultural. los que queden, los que estéis, acordaros que siempre puede haber un mundo mejor, una península mejor, una Europa más solidaria, más justa, un poco más igualitaria. Y veremos si para entonces los incendios habrán ido a menos o a más. Acordaros que el polo ártico ha llegado a 32 grados. Con eso lo dices todo. Me encanta la canción de Sinatra Maywey a mi manera. La letra, por favor, buscarla, es una delicia. Gracias por vuestra paciencia. Tengo muchas cosas que decir de cine y de series, pero habrá otro momento, espero. A los amigos auténticos, virtuales o no, un saludo. y a los tóxicos que todo les vaya muy bien pero que no se acerquen a mí. Por favor. Gracias, Albert, gracias, Susana, gracias, David, gracias, Oscar, gracias, Albert, gracias, Fernando, seguro que gracias, Sergio. Gracias. Gracias a David Juliá, a Jordi Inglavaga, personas que no nos vemos muy a menudo, por lo que decir, muy poco, pero sé que en el fondo de su corazón, y ellos lo saben también, todos, tenemos un cariño mutuo y eso es un tesoro. Buenos días, caballero, un saludo a todos.